Hola amiguitos, miren los superbocados Estamos viendo si conseguimos nada porque no, no se consigue nada Es muy serio eso, pero miren, es muy caro ¿Ves cuánto cuesta? Yo no me recuerdo Ah, y estos son los de chocolate ¿Qué parece? ¿Listos? Pura pérdida ¿Pero con pelas? ¿Pero con pelas? Pura pérdida Pura pérdida Pura pérdida ¿Pero con pelas? Pela pérdida Pela, escúchate Es que es ca... Alcool Álcool, sí, muy bien Aquí está, álcool Aquí está Algodón Algodón Se me olvidó el álcool, pero se me olvidó los álcool Toallitas Ay, pero ven, que no, que no, que no Aquí hay Dale Aquí está Muy bien Estamos aquí